La enfermedad cardiovascular causa al año más de 17 millones de muertes. La detección de factores de riesgo y la prevención son fundamentales para evitar enfermedades cardíacas. Hoy en Alboraya nos enseñan a salvar una vida y también a cómo cuidar nuestro corazón. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. La dieta y el ejercicio son muy importantes para evitar enfermedades del corazón. De hecho, el 90% de estas enfermedades se pueden prevenir. Ana María Manresa es la enfermera que ha obtenido el premio extraordinario de fin de carrera que otorga la Universidad Teu Cardenal Herrera. Un grupo de cuidadoras aprenden técnicas básicas para salvar a una persona dependiente si se encuentra con un problema en casa. Pero antes de hablar del corazón, vamos a hablar de la sonrisa. Hoy día 4 de octubre se celebra el Día Mundial dedicado a ella. Un gesto con el que además de manifestar alegría conlleva numerosos beneficios para la salud. Con la risa se relajan los músculos, se reduce la presión sanguínea y se ayuda a incrementar la absorción de oxígeno en sangre. Además, algunos investigadores estiman que reír 100 veces es equivalente a hacer un ejercicio de 15 minutos en bicicleta. Ahora sí estamos preparados para conocer cuáles son los factores de riesgo cardiovascular y cómo detectarlos. Virginia, buenos días. Cuéntanos cuáles son las pruebas que estáis realizando esta mañana aquí. Pues esta mañana lo que estamos haciendo para celebrar el Día Mundial del Corazón es un circuito de pruebas de detección de factores de riesgo para detectar qué cosas tiene normalmente la gente que muchas veces no se lo detecta en su vida normal y que podría acarrearle una patología cardíaca. Empezamos con una toma de datos personales a nivel de edad, que es uno de los factores de riesgo, y datos de nombre y apellido. Y la compañera, aparte de la toma de datos, va directamente haciendo el cálculo del índice de masa corporal y el cálculo del porcentaje de grasa. A continuación tenemos al compañero que está realizando la toma de tensión arterial y a continuación pasamos a la medida de colesterol en sangre, la colesterolemia. Cuando ya tenemos todos estos factores detectados, en la fichita que le vamos dando a la persona, pasan a hablar con el doctor o la doctora que está a continuación con varios folletos informativos y le hace un resumen de los factores que tiene en conjunto para decirle qué hábitos tendría que modificar en su estilo de vida y qué consejos podría llevar a cabo. Cosas tan sencillas como dar un pase de una hora al día, que no requiere un esfuerzo de correr y no te conlleva problemas de biomecánica, son de las cosas que solemos decir. Estas dos atletas han dejado hoy huella en la primera carrera de 5 kilómetros en el Día Mundial del Corazón. Vamos a conocer un poco por qué es importante el deporte para la salud. Cuéntanos. Hola, buenas. Pues nada, es mi primera carrera. Fui mamá hace un año y me he puesto a correr ahora porque mi marido corre hace maratones y organiza esta carrera y me ha motivado a hacerla. Ha estado muy bien y he corrido con mi sobrina también, o sea que fenomenal. ¿Es importante el ejercicio físico para la salud? Es muy importante. Yo iba 20 años sin hacer nada de ejercicio y ahora llevo un mes y medio corriendo y me encuentro fenomenal. No perder la motivación y aprender del día a día. Este es uno de los consejos que da la enfermera que ha obtenido el premio extraordinario final de carrera que cada año otorga la Universidad CEU Cárdenal Herrera. Hemos hablado con ella y esto es lo que nos ha contado. Que ahora en el periodo que estamos que no hay trabajo, que se ve todo como un poco negativo, yo empecé a estudiar esta carrera ya con 33 años y la verdad es que nunca me desmotivé. Tenía un niño y nunca me paró nada. Empezaban a decirte no vas a trabajar y a mí me daba todo igual. Yo siempre he intentado, tienen que aprender lo máximo posible porque esta carrera es muy amplia. Entonces te dan las bases para que tú entres en tu carrera profesional y comiences y tú vayas aprendiendo día a día. El Colegio de Enfermería de Valencia ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Europea de Valencia. Una colaboración que comenzó hace cinco años cuando todavía eran centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. Así los colegiados de Valencia podrían beneficiarse de descuentos tanto para ellos como para sus familiares. Los presupuestos autonómicos de 2014 están empezando a elaborarse. Sin embargo, no hay noticias sobre la restitución de la carrera profesional que debería producirse automáticamente a partir del 31 de diciembre, cuando concluye la vigencia del Decreto Ley 1-2012. CECOBA y los colegios de enfermería han mostrado su intranquilidad y lamentan la congelación de los salarios de los empleados públicos por cuarto año consecutivo. Recuerdan también que el poder adquisitivo de las enfermeras en la Comunidad Valenciana se ha reducido entre un 20 y un 31%. La lista provisional de aprobados en la primera prueba de la oposición de enfermería celebrada el pasado 30 de junio en Valencia ya está disponible. De los más de 16.000 presentados, más de 1.000 profesionales han superado el examen. Quien quiera presentar alegaciones al listado provisional tiene hasta el lunes 14 de octubre. El dolor afecta no solo como síntoma, también a las relaciones sociales y personales y por tanto a la calidad de vida del paciente. Para abordar el dolor desde todos los puntos de vista, la Sociedad Valenciana Terapéutica del Dolor ha realizado su tercer congreso en la Comunidad Valenciana y en él no ha faltado la enfermería. Creo que los enfermos que vienen a unir el dolor, sabes, sufren mucho por el dolor crónico que tienen. Nosotros tratamos el dolor crónico. Somos las enfermeras las que aplicamos el tratamiento y realizamos los cuidados de enfermería en el dolor agudo posoperatorio. Nosotros hemos pasado por todas las fases en las que se hace el tratamiento del dolor. Empezamos hace 25 años con la terapia solamente intravenosa, con los fármacos que había en aquellos momentos, el diclofenaco y el metamizol. Después hemos sido pioneros, eso sí, gracias al jefe de servicio en la introducción de las bombas del dolor, las PCA. Ante cualquier posible accidente en el domicilio con una persona dependiente, los cuidadores son los primeros que tienen que actuar antes de que lleguen los servicios sanitarios. Para aprender cómo hacerlo, el departamento del Vinalopó ofrece periódicamente cursos a estos cuidadores. Sayla Yuc ha estado con ellos y esto es lo que nos ha contado. Las intoxicaciones. ¿Qué son las intoxicaciones? Es una respuesta del cuerpo al entrar en contacto con una sustancia tóxica. Nos hemos venido al centro de atención primaria de Carrús, en Elche, para conocer un poquito más de unas clases muy particulares. ¿Por qué Chimo? Cuéntanos. Bueno, ahora mismo estamos asistiendo a un taller de primeros auxilios que realiza una enfermera del centro y que entra dentro de un programa que se hace de formación a los cuidadores de nuestra zona básica. Realmente este programa se realiza en todos los centros de salud del departamento y es parte de una programación comunitaria que realizan las enfermeras de atención domiciliaria y que se basan en un censo de cuidadores que hay sobre el departamento y van realizando periódicamente estas actividades. Actividades que se realizan más o menos cada cuánto tiempo? Cada cuatro meses se realiza un programa sobre una temática y realmente lo que hacen es, pues cada enfermera, pues en dos o tres grupos, para que no sean de demasiada cantidad, pues realizan los talleres. Hoy nos ha tocado los primeros auxilios. Gracias Chimo. Vamos a preguntarle a las asistentes qué tal les está pareciendo este curso. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Maritere Jiménez. Maritere, ¿usted qué está aprendiendo esta tarde en este curso? Por algunas cosas importantes. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, esto de levantarlos, hacer ese ejercicio, darle un golpecito a la espalda para que nos ahoguen, por lo que podamos en nuestras manos. ¿Usted tiene una persona dependiente a su cargo? Sí, señora, mi marido. ¿Y cómo es ese día a día? Muy pesado, muy duro. Pero con iniciativas como esta, ustedes aprenden muchas técnicas y cómo sobre todo enfrentarse a situaciones delicadas. Delicadas y difíciles, que no sabemos lo que tenemos que hacer. Yo tengo a mi marido ya cuatro años, que para levantarlo tengo que sacarle una grúa. Por muchísimo ánimo y aprender muchísimo, así que le dejo. Y si ustedes quieren saber un poquito más de estos tipos de cursos que se hacen en los centros de atención primaria de toda nuestra geografía, no duden en preguntar en su centro de salud. El accidente cardiovascular es una de las patologías en las que el ciudadano puede actuar de forma rápida antes de que lleguen los servicios sanitarios. Sobre cómo hacerlo nos va a enseñar hoy Rosa, enfermera del SAMU. Muy buenos días, Rosa. Buenos días. Cuéntanos cuáles serían los pasos a dar. Bueno, los pasos que damos el ciudadano, digamos, que la primera actuación es fundamental en un accidente de este tipo. Lo primero que haríamos es ver si el paciente está realmente cociente, nos lo encontramos en el suelo y averiguamos, miramos cómo, llamándolo, llamándolo y tocándolo. Cuando el paciente no responde, nos asomaríamos a ver si respira. Haríamos el voz que se llama ver, oír, sentir. Sentimos, vemos y oímos. Si el paciente no respira, no vamos a tomar el pulso. Si no respira, se va a parar el corazón. Y procedemos automáticamente a poner la mano en esta postura, en mitad del pecho, en la línea interna en área, y haremos 30 compresiones, como de unos 4 centímetros de profundidad, a este ritmo. 100 latidos por minuto. La primera actuación es esta, el circulatorio. Cuando damos 30, el paciente le elevaríamos la cabeza en esta postura, le abriríamos la glotis, taparíamos la nariz, sellaríamos la boca, y le daríamos dos insuflaciones, tapándole para que no se vaya. Y seguiríamos otra vez al 30. Lo normal es que esperemos a que venga el servicio de emergencia y si lo hemos hecho bien, te aseguro que el paciente le está circulando, se está oxigenando y entonces se podrá trabajar. Y ya hemos visto este verano la cantidad de ahogados, la cantidad de paradas, que en los ciudadanos si hubiera un poco más de información se podría haber evitado. Ahora que hemos aprendido algunas técnicas básicas para salvar una vida, vamos a hablar de una unidad poco conocida. Se trata de la Cámara Hiperbárica. El Hospital General Universitario de Castellón cuenta con ella desde el año 2001. Aquí se tratan accidentes hiperbáricos que afectan a buceadores, pero también otras enfermedades circulatorias. En ella entramos con enfermeros y médicos y hoy recordamos esa visita. La unidad terapéutica hiperbárica del Hospital General de Castellón se remonta al año 2001 y fue creada en Castellón con la idea de que fuera equidistante entre las otras dos unidades más cercanas, la de Barcelona y la de Alicante. Inicialmente esta terapia se gastaba únicamente para las enfermedades de los buzos producidas por los accidentes de descompresión. Después se empezó a utilizar en otras patologías que tenían que ver los gases en ellas, como la embolia gaseosa o la gangrena gaseosa, pero poco a poco se vio que muchas enfermedades tienen en común un aspecto y es la falta de circulación sanguínea o la falta de oxígeno. La cámara se utiliza mediante sesiones de una hora y media en la que una decena de pacientes acompañados de una enfermera deben permanecer en su interior, sometidos al aumento de la presión del oxígeno. Lo mismo hay pies diabéticos, que hay sorderas súbitas, necrosis a vasculares de las cabezas del fémur. Las condiciones de trabajo requieren del enfermero una preparación adecuada, sobre todo en lo relacionado con los riesgos inherentes al aislamiento. Tienes que tener conocimientos de manipulación de pacientes críticos porque también puede entrar gente en coma y crítico, claro, por supuesto, tienes que saber conocimientos mínimos de UTSI. El personal de la cámara hiperbárica está disponible en cualquier momento para atender a cualquier paciente, lo que supone una mayor calidad asistencial. Y como una de las formas de prevenir el riesgo cardiovascular es hacer ejercicio, en Alboraya no pierden el tiempo y terminan este Día Mundial del Corazón con una clase de tumba. Con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!